¡Woo! Carlito Cardel gran compositor gracias mucha gente sabe que él era parte de la música le esperan las letras Carlito Cardel una de machingo de mis hermanos Adolfo, Roberto machajito siempre, siempre, encantado Adolfo estuvo en los artes en Nueva York que Santiago Alestero hizo un tango estuvo en pleno Nueva York Buenos Aires aquí estoy en pleno Nueva York cárgano de añoranzas Buenos Aires de mi amor ver ganas de volver etc, etc, etc Carlito Cardel su buena colección tiene y empieza con Carlos Cardel lo queremos mucho Carlos Cardel maestro muy emocionado gracias 95 años están saludando a ustedes ¡Bravo! ¡Maestro! ¡Bravo! ¡Maestro! ¿Se hacen preguntas o se hacen? Si alguien quiere preguntar es ahora Maestro, quería que nos cuente cómo toma este reconocimiento hace los 95 años y cómo es el clare de los jóvenes de hoy la cosa criolla y el arte popular argentino es una historia que merece ser difundida la pregunta suya supongamos que a mí me lo he dado tengo un flemón voy a un médico o a un tólogo fuera primaria, secundaria, universidad dos años gratis en el hospital por eso yo le hago la voz la pregunta suya respecto a los jóvenes o no tan jóvenes que se arriman en las rocas criollas y piden un escenario tienen que estudiar son voces muy lindas yo noto que no es que lo hagan mal hay una palabra en el visionario que es una palabra muy importante ignorante yo soy ignorante en la burguesía soy ignorante en la arquitectura la gente que se arrima a la cosa criolla y pide un escenario lo que yo digo por sentido común yo no soy dueño de la verdad tienen que estudiar primero cómo es un bombo cómo es una chacarera música, canta y danza ese es mi punto de vista espero no estar equivocado como veo a la gente joven como un gran jabón siempre hay que poner ramas que no se apague nunca, nunca, nunca en la vida pero una sugerencia de 28 años estudien y pidan escenario gracias maestro una una pregunta la digo un posata maestro acá adelante ¿cómo hizo con 95 años adaptarse a la música de hoy y llevarse con un disco tan nuevo un premio de semejante magnitud? hace un momento yo dije que la música es el arte de combinar los sonidos no dice si es para folclor para el tango para el rock música el arte de combinar los sonidos y mi hermano Adolfo agregarla y hacerlo bien grande esa es no sé si le contesté bien perfecto perfecto en Santiago del Estero no había la generación mía yo nací un 30 de abril en 1922 tengo 95 años no había celular cable de visión no había computadora y a la tarde de 19 a 20 y 30 se reunían Machín y a dos con sus amigos yo y Machín donde Machaco y Machín había 10 años de diferencia y eran muy buenos aficionados tango folclor un disco canto lírico había un muchacho mayor que Machín 1911 Enrique Farías Gómez con el tiempo el papá de los Bancahuá tocaba una base para luego nada más y nada menos que 60 años con mis hermanos para distribuir primero por nuestro país Europa África Bacar Estados en todas partes del mundo y gracias a un amor al arte al arte criollo al arte popular argentino si no hubiera sido por esto hoy no estaría aquí esta noche recibiendo un gran destino yo les llamo si me permiten con una caricia para mi alma estoy muy agradecido muchas gracias bravo